Bueno, estamos viendo el partido ya y que ya ha empezado y pues a ver si gana Croacia. Ojalá gane, sí señor. ¡Vamos! ¡Lukita! ¡Por ellos! ¡Vámonos! ¡Mira, Luca! ¡Al segundo, coño! ¡Vámonos! ¡Feliz! ¡Fuera el equipo de ahí! ¡Fuera el equipo! ¡Nada! ¡Nada, hombre! ¡Pero si se ha tirado! ¡Venga, coño! ¡Dale, tío! ¡Dale ahí! ¡Por Dios! ¡Bar, tío! ¡Es que eso es macho bar! ¡Ya está bien, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡No, marquen gol! ¡Ya, no! ¡Es que... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gol! ¡Es que no puede ser! ¡Es que no puede ser! ¡Vaya robo, tío! ¡Pero coño! ¿Para qué está el partido? ¡Es que es un robo de juego este, tío! ¡Vale ya, hombre! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Fuera del juego! ¡Fuera del juego del Pibes! ¡Esta, a ver! ¡Míralo! ¡Esa llega el robo de juego! ¡Fuera del juego! ¡Encima le empuja por detrás, tío! ¿Qué pasa aquí? Nadie lo está diciendo, o sea que te estás equivocando Precio Venga ¡Gol! ¡Qué golazo ha metido, tío! ¡Qué golazo ha metido! ¡Se ha dado justicia! ¡Justicia, hombre! Después del robo que nos han hecho Este lo ha metido de verdad ¡Qué golazo, tío! ¡Qué bien la pegó, macho! ¡Qué bestia! Como Cristiano ¡Y ti! ¡Qué bien lo ha hecho, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien la pegó, eh! ¡Vamos! ¡Exacto! ¡Muy pesado! ¡Muy pesado! ¡Páralo, tío! ¡Qué pesado eres, tío! ¡Qué pesado eres, tronco! ¡Páralo! ¡Páralo, tío! ¡Otro tanto tiempo en la carrerilla de Guilirma golpea a Madagón! ¡También! ¡Qué cosa más! ¡De verdad, eh! ¡Es que injusto! No ha hecho nada a Francia, pero nada a cero, eh ¡Dos goles lleva, tío! ¡Es que vaya tela, macho! ¡Injusto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Pero tío! ¡Vila, tronco! ¡Qué pase le ha metido, tío! ¡Impresionante! ¡Hostia! ¡Luca! ¡Hola! ¡Luca, tío! ¡Vale, ya está! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! ¡Se ha quedado ahí el tío mirando! ¡Pfff! ¡Se ha quedado ahí el tío mirando! ¡Joder! ¡Vaya bola mi tío! ¡Muy, hace cuatro ya! ¡Muy injusto, eh! ¡Muy injusto! Pues ya está, ya que lo deje, ¿lo cortamos? ¡Pobre Croacia, tío! ¡Yo no quiero verlo! ¡Parece lo tío! ¡Me da mucha rica! ¡Ya! ¡No se me parecen, eh! ¡No me da! ¡No me da nada! ¡Muy bien, no se me parecen! ¡Qué cariño! ¡Muy injusto! ¡Joder! ¡No lo he visto! ¡Estaba con el momento! ¡Rebotado! ¡Rebotado! ¡No lo he visto! ¡Pero rebotado! ¿Qué ha pasado aquí a ver? ¡Venga, chicos! ¡Joder! ¡No estaba inspirando ninguno! ¡No sé lo que ha pasado! ¡Venga, chicos! ¡Ahora la verdad es una oportunidad! ¿Ha pasado? ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Que vino por detrás! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡No sé, sí, mira! ¡Ahora! ¡Vaya tela! ¡Parecía el pro! ¡El pro! O, ¿qué se cree! ¿Vaya tela! ¡Pow! el puto árbitro hombre, fuera el árbitro ya del medio hombre y eso no se puede repetir entonces ay que pena control dios se acabo y lo gano Francia, pero bueno enhorabuena a los franceses y nada hasta aquí todo un placer me ha gustado mucho compartirlo con vosotros ha estado divertido chicos bueno nos vemos ¡Hasta luego Lucas! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao!